Me dijeron que llamaste... Damas y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es La Otra Mirada, programa número... 884. Como verán, no está el conductor habitual de este programa, se llama Marcelo Prado Lima. Iba a decir qué lindo, pero no, suena muy feo. Se lo extraña, se lo extraña. Se lo extraña muchísimo. Gracias, José Andrés Novo, por estar acompañándonos en esta noche, junto a Daniel Martínez, camaraman y editor de La Otra Mirada. Mi nombre es Gachi López. Como les dije, nuestro columnista especializado en cine, en espectáculo, hoy nos va a acompañar en esta conducción, ¿sí? Exactamente, me traje el banquito para estar a la altura de las circunstancias. Un banquito más alto. Ahí estamos. Nos vamos a acompañar durante aproximadamente media hora desde Atrium Hotel, Hernandarias 249. Enseguida les vamos a contar todo lo que tenemos en el programa. Pero antes, ¿te parece escuchar a Vicentico cantando solo un momento? Me parece perfecto. Si solo hay un destino al que puedo llegar. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi parón en la ciudad. Seguimos en La Otra Mirada. Gracias, Doc. No, por favor, acá estamos. Pero Gachi, qué linda que estás esta noche. Estuve en lo de Hugo Rafael de WMS 321. Nuevo color sete del otoño. Chicas, aprovechan las promociones que tiene. Me peinó. Me hizo color. Me peinó. Estuvo conmigo. Hoy nos amamos un rato el maestro Hugo Rafael WMS 321. El agradecimiento también para mi amiga Daniela Nazmias. Acá tenés las dos direcciones, en Chaco y en Corrientes. Por ahora tenemos este número de celular en Corrientes. No te olvides que ya te podés inscribir para todos los cursos del 2013. Daniela Nazmias, en Resistencia, Perón 1210. La llamás a Daniela Guamari al 4431 861. Vamos a la primera nota. Vamos a comenzar la otra mirada de este sábado porque el viernes, no de anoche, sino de la semana pasada, se realizó un homenaje por el Día del Escultor. Estuvieron múltiples personalidades allí, entre otras... Bueno, pero otra gente también estuvo presente. Y la otra mirada estuvo allí porque entrevistamos a la intendente, a la señora Aida Ayala, también a Edi Torres, a Mimo Ayman y a El Portugués. Vamos, compartimos la nota. Presenta Master Solarium. Para tener un bronceado perfecto todo el año, las camas solares de Master Solarium. Marcelo T. de Alvear 433. Teléfono 4422 484. En la boca del equilibrio, creo que nosotros los escultores también debiéramos agasajar a nuestra intendente Aida Ayala. Porque, al menos desde que yo estoy en el Chaco, por primera vez encuentro en la municipalidad, al frente de ella, una personalidad que ama la cultura. Que es fundamental para que se desarrolle un pueblo de modo correcto. No para que se muestre al mundo de modo superior, sino de modo correcto, porque el arte es fundamental para el crecimiento de una nación, de un país y más aún de un pueblo pequeño, cuando no tiene riqueza colateral que le permita desarrollarse en el grado en que se encuentran los países centralizados desarrollados en el mundo. Qué suerte, digo yo, que existe el Día del Escultor, porque nos permite detenernos en esta vorágine de trabajo y agradecer y reconocer y recrear nuestra identidad. Un homenaje a quienes iniciaron este camino que posicionó hoy a Resistencia como la capital nacional de las esculturas, con más de 580 esculturas en las calles de la ciudad que trasciende las fronteras de nuestra provincia. Y este es el compromiso y el trabajo de escultores que ya no están, de los que están y de los que van a venir. Así que nosotros hoy celebramos nuevamente nuestra identidad con figuras como Fabriciano, Mimo, Edi Torres. A nosotros nos tiene acostumbrados o mal acostumbrados a esto. Si no lo hubiera hecho, lo hubiéramos sentido muchísimo. Y que le agradecemos profundamente porque es una manera de decirnos que valemos, que estamos dándole a nuestra ciudad una característica muy especial. Que gracias a esa característica de la ciudad de las esculturas, el mundo te está poniendo los ojos en nosotros. Y con la gran suerte de haber comenzado a transitar firmemente el camino hacia que las esculturas de Resistencia sean reconocidas como patrimonio cultural de la humanidad. Yo en esto estoy un poco de intruso acá, son todos chaqueños. Y escultor, yo realmente trabajo con las mismas herramientas de los escultores. El Fabriciano me reconoce un poco como tanto y soy invitado a Fabriciano. Me dijo, tienes que estar. Y bueno, yo me presenté acá. Bueno, pero aparte hace muchos años que vive en el Chaco. Vivo a 22, 22 años. Ya mi mayor escultura son los dos hijos que tengo. Salieron perfectos. Y tengo unos cuantos trabajos acá por la ciudad y en otras provincias también. Mi mayor trabajo acá en Resistencia es un altar y un retablo en la iglesia de San José Obrero. Y otro de los trabajos lindos que yo he hecho fue para la intronización de la reliquia del Papa en Nuestra Señora de Asunción. Ahí va a estar mi trabajo toda la vida para que la gente lo pueda mirar. Y se viene el fin de largo. Yo ya estoy... Mujer Prevenida vale por dos meses parando. Yo ya tengo las valijas listas. ¿Destino? Porque me voy. Destino. Acá cerca... A confirmar. No, no, no. Te voy a contar la verdad. Acá cerca, País Limítrofe. Uy, qué lindo. Bien. Y ahí con esos anteojos. Todos los anteojos me llevo. Porque con cada atuendo tiene que pegar un anteojo. Ahí está. Óptica Agamundi, BD228. Esto es otoño. Invierno, 2013. BD228 es la dirección y todo el mundo lo sabe. Óptica Agamundi es lo mejor siempre.